Hola amigas y amigos y bienvenidos a otra aplicación más. Hoy me he encontrado una aplicación bastante interesante la cual creo que puede ser útil a día de hoy si vas de viaje o si quieres hablar con alguna persona que habla otra lengua diferente a la tuya. Y se llama voz traducir. Entramos en ella y tiene una interfaz muy muy sencilla. Pulsamos aquí abajo en nueva conversación y aquí nos aparecerán bajo dos botones. En este pues podemos escribir un texto y nos lo traducirá. Aquí en esta bandera podemos seleccionar el idioma de origen que nosotros queramos hablar. En este caso tengo seleccionado español. Y aquí pues lo mismo. Podemos seleccionar a qué idioma de un listado enorme, un listado bastante generoso, a qué idiomas va a traducir lo que queramos, lo que no sepamos. Vamos a hacer una prueba. Vamos a pulsar en el micrófono. Hola, buenos días. Y como estoy grabando con la aplicación para capturar pantalla no me deja hablar. Porque está ocupado el micrófono escuchándome la grabación que estoy haciendo. Bueno, vamos a escribirlo de todas formas. Pulsamos aquí. Y directamente nos lo traduce. También existe la opción multilingüe, que es, por ejemplo, seleccionamos el idioma de origen. El que queramos traducir, en este caso el español. Y aquí podemos seleccionar, pues, varios idiomas. Y aquí he escogido ya cuatro. Vamos a escoger un par más. Le damos a aceptar. Y... Como estoy utilizando el programa de grabación, pues no me deja hablar. Pero bueno, lo escribimos. Sabéis que vosotros podréis hacerlo hablándole a través de esta opción. Y vamos a escribir, por ejemplo. Buenos días. Y aquí nos sale una serie de traducciones. Aquí pulsamos y podemos escuchar cómo se pronuncia. Hay algunos lenguajes que no tienen traducción por voz, pero creo que es bastante útil e interesante. Por ejemplo, vamos a escribir... Suscríbete a mi canal si te ha gustado el vídeo. No olvidéis eso. Suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo. Dadle un me gusta. Y compartirlo con vuestras amistades, en redes sociales, con vuestros amigos, etc. Bueno, lo he dicho otra vez. Espero que os haya gustado la aplicación. Espero que os sea muy útil a los que vayáis ahora de vacaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.